¡Atrénece! 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 Cuidado con esos muchachos que están allá en la torre de iluminaciones. Un aplauso para ellos, pero que se bajen poco a poco. Cuidado con esos muchachos. Mire que Venezuela necesita de sus jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los universitarios? ¿Dónde están los universitarios? Venezuela necesita de ustedes.